¡Hola, questers! Permitidme que os diga que vivís en Matrix, compraros unas VR y ser felices como yo. Bienvenidos a Blog Surprise, yo soy Andrés y hoy os traigo un pequeño vídeo muy sencillo que os voy a explicar cómo hacer gameplays dentro de las quests cuando estáis jugando, pues poder grabar ese vídeo para luego compartirlo. Es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es en vuestro mando derecho, le dais un golpe seco al botón de menú y solo tenéis que ir a la pestañita de share, que es como una flecha que está al lado del engranaje que está en la parte derecha del menú. Allí podéis seleccionar varias cosas, grabar dentro de las Oculus o hacer una captura, que sería como coger una imagen de lo que estáis viendo en ese momento. Podéis hacer streaming, pero de momento el streaming solo es en la página de Facebook de vuestra cuenta, que igual no tiene ninguna gracia, ¿no? A mí me gustaría hacer streaming directamente de mis gafas a YouTube. De momento esto está capado, aún no lo permite. Tienes otras opciones, que es como hacer el casting a un ordenador o a tu teléfono y de allí igual sí que compartirlo a YouTube. Podríamos hacer casting a través de un ordenador, pero eso ya entiendo que es como más complicado. Este vídeo es muy sencillo, simplemente es como grabar en las Oculus, que es de lo que está en la parte superior izquierda de cuando le dais a share. Yo ayer, por ejemplo, lo probé. Estuvimos jugando a Population One, que mi amigo Paolo me regaló para que hiciéramos un squad de tres y lo probamos por primera vez ayer. Para quien no lo sepa, Population One es un juego battle royale, ¿vale? Como PUBG o Fortnite, pero está totalmente pensado para la realidad virtual y entonces tiene muchos puntazos. O sea, las armas las coges, las tienes que cargar con una mano, tienes que prepararlas para disparar. Apuntas mejor y tienes más accuracy, tienes más precisión cuando una arma grande la coges con las dos manos y no con una. Entonces tienes que comer un plátano y lo tienes que pelar. O sea, el juego es un puntazo, está muy bien. Os dejo aquí un pequeño extracto de una de las partidas de ayer que, por suerte, ganamos. Yo no hice nada. Lo hicieron todos mis compañeros, Paolo y Mateo. Y nada, fue muy, muy divertido. Lo pasamos muy bien toda la tarde de ayer. Y eso se graba dentro de las Oculus. Si lo queréis ver a posteriori dentro de las Oculus, podéis ir al Quilt Theater, que es una aplicación que viene instalada por defecto en las Oculus y que os permite ver todas las capturas que habéis hecho. Y las podéis ver de varias maneras, en 2D o en 3D. Luego, como el espacio en las Oculus no es infinito, lo que tiene gracia es descargar esos vídeos a un ordenador, que con el cable USB-C que os viene en la caja, lo conectáis a un ordenador y lo podéis hacer. Esto de cómo pasar los archivos de vídeo, las capturas que habéis hecho con las Oculus a un ordenador, os lo explicaré en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día y recordad, Questers, vivís en Matrix.